La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusa a la Fiscalía del Estado de Morelos de encubrir al supuesto autor de un feminicidio. El cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, de 27 años, fue encontrado el 2 de noviembre a unos 90 kilómetros de la capital del país. Había desaparecido el 30 de octubre. Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, aseguró tras una investigación que López habría muerto de intoxicación etílica. Sin embargo, una segunda autopsia realizada por la Fiscalía de la Capital determinó que la joven murió de un trauma múltiple. La alcaldesa apunta directamente al fiscal Carmona. Está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. La Fiscalía Capitalina ha encontrado además grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve a un hombre, Rautel N., saliendo de su bloque de viviendas con una mujer inconsciente al hombro después de haber acudido al mismo con un grupo de personas. La víctima había ido a un restaurante con las mismas. Rautel N. se entregó a la policía de Monterrey. La alcaldesa de Ciudad de México anunció también la detención de Vanessa N., que también habría estado implicada en el caso.